Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está, Fanny? Buenas tardes, buenas tardes con todos, buenas tardes, buenas noches. Vamos a continuar con nuestra revisión de radiología del abdomen. Ahora nos toca hablar de un tema que es importante, básico, lo que es la segmentación hepática y las lesiones hepáticas focales, ¿no? Entonces, la segmentación es importante para localizar las lesiones, ¿no? Al cirujano, al clínico, le interesa que el radiólogo determine la localización y la topografía de las lesiones, ¿no? Eso se puede hacer por ultrasonido, por tomografía y obviamente por resonancia magnética. El perfil de las lesiones hepáticas focales, es amplio, ¿no? Es amplio, ¿no? Interviene en la, el ultrasonido, en su modalidad de modo B, Doppler, elastografía ahora, luego la tomografía y en muchas oportunidades la resonancia, ¿no? Que es un examen que define mucho de las patologías de las lesiones focales. Entonces, Fanny, te escuchamos, por favor. Gracias. Buenas tardes, doctor Ramírez, compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca de segmentación hepática y lesiones hepáticas focales. El contenido de esta presentación. El objetivo, la introducción, la segmentación hepática, las lesiones focales benignas, las lesiones focales malignas, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Vamos a recordar la segmentación hepática, que fue uno de los tópicos en el primer tema, en esas presentaciones, y vamos a describir los hallazgos de imagen de las principales lesiones focales del hígado. Entonces, vamos a mencionar que la anatomía del hígado se puede dividir de manera morfológica y de manera funcional. Se va a dividir en ocho segmentos, según este anatomista francés, Quinau, y la forma en que van a estar dispuestos va a ser como las manecillas de reloj, empezando posteriormente con el segmento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es importante mencionar que la anatomía morfológica tradicional se basa en la apariencia externa del hígado y no muestra las características internas de los vasos y las ramificaciones de los conductos filiales. He querido mencionar en primer lugar aquellas características normales que vamos a encontrar cuando realizamos el ultrasonido y evaluamos el hígado. Sabemos que la textura del eco del paréntesis hepático va a ser de una forma homogénea y rigeramente va a ser reflectante, más un poco teniendo en comparación con la corteza renal derecha. Y las ramas de la vena porta se irradian desde el hilio y tienen una mayor ecogenicidad o reflectividad de la pared y las venas hepáticas que son las que convergen a la vena cava inferior y la aurícula derecha y tienen paredes que no se van a distinguir del paréntesis adyacente, como lo señalan las flechas. En cuanto a la evaluación del hígado por tomografía computarizada, el paréntesis hepático es homogéneo y los valores de atenuación van a ir desde 54 a 60 unidades Hanfield y por lo general tiene un 8 a un 10 unidades Hanfield mayor que el vaso. Y las estructuras vasculares pueden identificarse por su ubicación en las imágenes sin contraste y se van a confirmar cuando vemos la evaluación o las imágenes con contraste. Recordar también que el árbol biliar intrahepático a nivel periférico normalmente no se va a visualizar, pero en sí se van a ver los conductos hepáticos principales tanto derecho como izquierdo y los conductos hepáticos común y las viadriales. Es importante también, como lo dice aquí en esta imagen, que se practica la tomografía sin contraste en la evaluación del hígado, principalmente para cambios hepáticos difusos como la infiltración grasa, los depósitos de hierro y para evaluar los cambios focales, en particular cuando son calcificaciones muy sutiles y en pacientes que presenten hemorragia. Y en aquellos pacientes que se les realiza una evaluación de tomografía con múltiples fases de contraste endovenoso con yodo soluble en agua, que habitualmente va a ser para la detección y caracterización de aquellas lesiones focales. Recordar también que muchas de las lesiones hepáticas sólidas tienen un aporte sanguíneo predominantemente arterial, mientras que el parénchima hepático recibe aproximadamente entre el 75 al 80% de su aporte sanguíneo a través de la vena corta. Entonces, cuando vemos aquellas imágenes, cuando realzan al contraste, se pueden obtener estudios en fases tanto arterial como en estudios de fase más tardía o venosa. Y lo que vamos a mostrar en estas dos imágenes de cortes axiales de tomografía en fase arterial y fase venosa son cómo es en estas sesiones axiales la misma ubicación después de un bolo de contraste endovenoso se muestra claramente los vasos hepáticos sin, tenemos sin contraste en fase arterial y en fase venosa. Las flechas negras nos van a mostrar las venas hepáticas que no tienen realce y cómo estas venas en la fase venosa se completan, se llenan y tienen realce. En cuanto a la evaluación por resonancia magnética, en realidad ya conocemos que los protocolos varían independientemente, varían de acuerdo a las instituciones. Pero siempre se recomienda y está principalmente la secuencia ponderada en T1, en T2 y lo último ha sido incluir la secuencia de difusión. En cuanto también se recomienda una evaluación del hígado con FACSAP y dentro y fuera de fase. Entonces en esta imagen es para mencionar que cada segmento tiene su propio flujo vascular de entrada, de salida y el drenaje biliar. Y en el centro de cada segmento hay una rama de la vena porta, la arteria hepática y el conducto biliar. Y en la periferia de cada segmento hay salida vascular a través de las venas hepáticas. Y esta vena hepática derecha divide el óvulo derecho en segmentos tanto anterior y posterior. Y la vena media va a dividir el hígado en lóbulos, en el lóbulo derecho y en el lóbulo izquierdo. En esta vista frontal es para ver esta división en la parte anterior, donde vemos que los segmentos 6 y el segmento 7 en realidad no se van a denotar bien en esta vista porque estos lóbulos se van a encontrar de una manera más posterior. Y el borde derecho que está formado por los segmentos 5 y el segmento 8. Y aunque en esta imagen el segmento 4 en realidad forma parte más de la región izquierda, se ve un poco más lateralizada. Esta línea de Cantley que se ha utilizado para dividir, que va desde el centro de la fosa de la vesícula biliar en sentido anterior hasta la vena cava inferior en sentido posterior. También divide el hígado en derecho y izquierdo. En esta imagen de anatomía transversal, esta imagen nos muestra los segmentos hepáticos superiores que están divididos por la vena hepática derecha y la vena hepática media. Y además también puede denotar acá la división del ligamento falciforme. Y en esta imagen transversal, a nivel de la vena porta izquierda, divide el lóbulo izquierdo en los segmentos superiores, en el segmento 2 y el segmento 4A, y los segmentos inferiores que es el segmento 3 y el segmento 4B. Noten acá también que la vena porta izquierda está a un nivel más alto que la vena porta derecha. En esta siguiente imagen de la vena porta derecha, a este nivel la vena porta derecha divide el lóbulo derecho del hígado en segmentos superiores, en el segmento 7 y el segmento 8, y en los segmentos inferiores que está representado por el segmento 5 y el segmento 6. Y esta imagen que es a nivel de la vena esplénica, que está muy por debajo del nivel de la vena porta derecha, solo se van a poder observar los segmentos inferiores, el segmento 5 y el segmento 6. Un acápice para mencionar el lóbulo caudado, o también llamado el segmento 1, que se localiza a nivel posterior. Anatómicamente este lóbulo es diferente que el resto, porque tiene conexiones directas con la vena cava inferior. Y puede estar irrigado por las ramas de la vena porta derecha o por la vena porta izquierda. En este caso, este es un paciente, un paciente con antecedente de cirrosis hepática, con atrofia del lóbulo derecho, y tiene un volumen normal del lóbulo izquierdo, y vemos cómo resalta la hipertrofia del lóbulo caudado. Esto debido a un riego sanguíneo diferente, entonces el lóbulo caudado se salva del proceso de la enfermedad de cirrosis, y se hipertrofia, esto para compensar la pérdida del parénchima hepático normal. Pasemos a ver las lesiones quísticas veninas. Principalmente, vamos a hablar de los quistes. Un quiste hepático verdadero, en realidad son muy comunes, y representan el 2,5% de la población normal. En su patogénesis, surgen del desarrollo anormal de los precursores de los conductos biliares, o también llamados complejos de Meyenburg, y están revestidos por epitelio cúbico. Si bien es cierto, se desconoce la prevalencia exacta, porque es difícil distinguir los quistes que surgen como secuelas a largo plazo de hematomas o abscesos parenchimatosos. Los quistes simples, de manera frecuente, van a ser la consecuencia de una enfermedad poliquística del adulto. Generalmente son asintomáticos, y cuando ocurren síntomas, que es raro, generalmente van a ser en quistes grandes, y sus síntomas pueden ser, presentarse con dolor, se pueden infectar los quistes, o pueden presentarse con hemorragia. En la ecografía, lo vamos a observar como estructuras homogéneas, esféricas, con una pared prácticamente imperceptible, que además va a presentar refuerzo acústico posterior, que no tiene ecos internos, y a la evaluación con el ecodoppler, no va a haber flujo Doppler. Además, vemos que a la evaluación con una tomografía, se pueden presentar como esas lesiones quísticas, que no van a tener realce al contraste. Y en la evaluación con resonancia magnética, vamos a ver que en la secuencia de T1, se van a mostrar estas lesiones de baja señal, es decir, van a ser hipointensas, en T2, van a ser realce señal, van a ser hiperintensas, y en un T1 con contraste, no va a haber realce al contraste. Este es un ejemplo de un paciente con enfermedad poliquística del hígado, donde se observan estos múltiples quistes hepáticos simples, que van a mostrar estas lesiones de alta señal en este T2, se mantienen en un T2 FACSA, vemos como en la secuencia T1 se hacen hipointensos, a diferencia de esta lesión que vemos en un T1 FACSA como se hace hipointenso, esta lesión era una lesión hemorrágica. Otra enfermedad dentro de los patrones de quistes en el hígado tenemos a la enfermedad hiratírica, esta es una infección hepática producida por el Echinococcus granuloso, que es una tenia presente prácticamente en muchos países, y que se transmite a través de mamíferos como ovejas y otros animales y dentro de esto se incluyen una contaminación al ser humano. Estas larvas van a migrar desde el intestino y se van a incrustar dentro del hígado, donde se enquistan y desarrollan provocando lentamente una reacción inflamatoria circundante. En realidad, esta enfermedad puede permanecer oculta por años y en las imágenes hay una amplia variedad de detalles que va desde un quiste simple hasta un quiste complicado. Y lo que vamos a observar en el interior van a ver esos escólises muertos que pueden calcificarse, pueden presentarse con quistes hijos, con separación de membranas y también puede tener calcificación de la pared. y en los quistes múltiples puedes tener estos tamaños distintos. En esta imagen es para mostrar cómo se va a presentar estos múltiples quistes y dentro de este quiste va a tener quistes hijos y las diferentes capas que podemos observar en el parínquino hepático. Lo que vamos a ver también es que en una evaluación por ecografía que demuestra no sólo la forma simple del quiste sino también las características más complejas del quiste como son el contenido, los quistes secundarios que son los quistes dentro de la apariencia de este quiste y la separación de la membrana además de la calcificación de la pared. Lo que vemos acá va a ser esta imagen por ecografía que nos muestra un quiste hidratírico con múltiples vesículas que es típico en el paréntema hepático y además lo que señala esta flecha va a ser una colección bien definida en un patrón del panal de abejas con múltiples tabiques que representan las paredes de los quistes hijos y en esta otra imagen también por ecografía de quistes hidratíricos tipo 3 según la clasificación de GARD en la evaluación por tomografía que define también estas características de quistes hijos de la presencia de membrana de la calcificación y que es útil cuando la calcificación de la pared dificulta la visualización en una evaluación por la ecografía acá tenemos un paciente con antecedente de enfermedad hidratírica esta tomografía en fase venosa portal que nos muestra este gran quiste que tiene calcificaciones periféricas y además tiene quistes secundarios y en una tomografía de fase tardía nos demuestra la ausencia de realce de la pared y la presencia de estos tabiques internos que vienen a ser parte del parásito del hechinococcus granuloso es por ello que es un criterio diagnóstico importante para diferenciar los quistes hidratíricos de otros procesos neoplásticos como son los histodenomas biliares o de las metástasis quísticas este es una imagen que es compatible con quiste hidratírico multisectado acá esta masa quística ocupa la mayor parte de los segmentos tanto el segmento ocho y el segmento seis y además parte también del segmento dos y el segmento tres que van a aparecer de manera hipoplástica por una compresión y además hay ectasia de la vía bilier en la evaluación por resonancia magnética se define además de la estructura quística la anatomía interna pero para ver calcificación esta evaluación no va a ser muy sensible es ocho puedes volver la imagen es ocho y seis o es ocho y cuatro más creo que está hacia la izquierda y es anterior y dos tres cuatro y ocho claro pues seis es pegado al riñón es más atrás es posterior ya sigue ya el otro de los procesos que puede aparecer como lesiones quísticas son los abscesos que los abscesos biógenos son procesos hepáticos que pueden surgir de una infección o una piemia portal que esto se ha visto en aumento ya que de manera más frecuente vemos a pacientes que cada vez van a enfermedades crónicas y hay un incremento también de pacientes con inmunosupresión en la patogénesis va a haber una reacción inflamatoria local que posteriormente ocurre una liquefacción central progresiva con el avance de los tratamientos se ha visto también una disminución de la mortalidad y en estudios ecográficos el absceso biógeno que si aparece o se evalúa de manera temprana va a parecer como una lesión esférica sólida con un margen mal definido y con una reflectividad baja o hipoecoico y a medida que progresa la liquefacción va a parecer una pared más engrosada irregular y un centro necrótico que puede verse como si es que presente ecos internos por la presencia de esta colección o de tritos acá tenemos dos ejemplos de dos casos diferentes en el primero de ellos vemos estas múltiples lesiones hipodensas en un paciente inmunosuprimido con leucema mieloide aguda y estas apariencias a menudo que son inespecíficas en tomografía se superponen a la presencia de depósitos de neoplasias con metástasis y en este otro ejemplo es de un paciente que presenta dos abscesos por clepsiella y que lo que es típico en estos abscesos agudos es el signo del doble borde que es una membrana la más interna del absceso que es delgada y que está rodeado por este edema perifocal que está señalado por la flecha en el estudio por tomografía los abscesos son de manera general mal definidos van a verse hipodensos y después de la administración del medio de contraste muestran un realce del borde como hemos visto ya en varios casos cuando presentamos hay un realce del borde en las lesiones quísticas malignas aquí vamos a mencionar que principalmente se va a observar en las metástasis de ovario en la presencia de teratomas y en aquellos tumores de células escamosas de colon y algunas lesiones algunas metástasis van a tener este aspecto predominantemente quístico pero es necesario la aspiración para un examen citológico y un estudio microbiológico en las lesiones sólidas benignas vamos a tener las principales el hemangioma la hiperplasia nodular focal y el adenoma bien el primero de ellos el hemangioma que es el tumor hepático benigno más frecuente se puede presentar tanto solitario como múltiple en un porcentaje del 10% es mucho más frecuente en mujeres jóvenes está relacionado con hormonas y esteroides y se asocia también al síndrome de von y pelindau o el de rendu osler weber generalmente van a ser asintomáticos y su diagnóstico va a ser mucho más fácil si tienen una longitud de 2 a 4 centímetros histológicamente hay un desorden en la angiogénesis se componen de canales vasculares que van a ser de tamaños variables de cavernoso a capilar y va a estar revestido de endoteli y a menudo entre este va a haber un tejido fibroso generalmente se dice que son hallazgos incidentales en aquellos pacientes que van a consulta por otro motivo y se les termina diagnosticando un hemangioma en la evaluación por ecografía en este caso que es de un paciente que presentaba estiatosis hepática hace que el hemangioma aparezca como una lesión hipoicoica y además lo que podemos observar es las paredes ecogénicas de los vasos es por ello que la lesión va a depender del fondo y del parénquima hepático cuando lo estamos evaluando en la evaluación por tomografía las características típicas de un hemangioma en la en una evaluación por tomografía va a tener una atenuación similar en la sangre antes de que se le administre el contraste luego vamos a ver un marcado realce nodular periférico en la fase de contraste y este va a ser un relleno progresivo en la fase venosa portal y casi completo de la misma atenuación cuando pasa una fase tardía el estudio por resonancia magnética en realidad es el estudio mucho más sensible y más específico y se utiliza de manera preferencial las secuencias de eco-spin que van a ser en T2 y con un tiempo de eco mucho más largo o extendido que va desde 120 milisegundos hasta 160 milisegundos y los hemangiomas aparecen como lesiones bien definidas que tienen un contorno lobulillar y una señal homogénea alta en las secuencias ponderadas en T2 que se va a ver que estas imágenes van a tener una señal mucho más alta que el vaso vean aquí esta lesión en una secuencia en T2 y se mantiene el realce en un T2 faxa acá también vemos en estas imágenes de resonancia antes del contraste a la administración a 40 segundos a 120 segundos como hay un mayor realce y a los 5 minutos como cambia también la evaluación de los hemangiomas atípicos son aquellos hemangiomas o lesiones que miden menos de 1.5 centímetros y aquellas lesiones que miden más de 4 centímetros estas lesiones son muy pequeñas que suelen ser difíciles de caracterizar y es posible que no muestren los cambios de señal que son características en la evaluación por resonancia magnética en secuencias ponderadas en T2 o ese patrón de realce en tomografías con contraste estas lesiones se suelen confundir también con lesiones sólidas que realzan por un riego sanguíneo dado por la arteria hepática y aquellas lesiones que son mucho más grandes que miden más de 4 centímetros a menudo tienen características internas atípicas como un área de fibrosis central que no va a realzar a la evaluación con resonancia magnética estas son imágenes de ecografía donde vamos a ver en la primera un hemangioma atípico con un componente central fibroso tenemos esta lesión con un componente hipoecoico y en la tercera como resultado se ve hipoecoico por este paciente con estiatosis hepática bien en la hiperplasia nodular focal estos son tumores benignos con mayor frecuencia en pacientes mujeres de 20 a 50 años pueden ser múltiples en un porcentaje de 20% generalmente son asintomáticos pero se pueden presentar con dolor y también se puede encontrar hepatomegalia estos surgen de malformaciones vasculares congénitas y se ve una respuesta a la estimulación hormonal lo que vamos a ver de manera característica va a ser una cicatriz fibrovascular central típica esta lesión carece de una verdadera cápsula y lo que es raro encontrar es calcificación necrosis y hemorragia en este tipo de lesión si es importante la confirmación histológica este punto a nivel histológico que los elementos biliares no estén conectados con el árbol biliar normal va a ser un hallazgo una característica que nos va a ayudar a diferenciar el adenoma cuando se evalúa con resonancia y tienen características similares acá tenemos una lesión que va a ser eco-reflectiva sutilmente incrementada es un poco heterogénea con partes hiperecoicas y con partes hipoecoicas en realidad esta evaluación es un poco difícil definirlo por ecografía y posteriormente pasan a otros estudios más complejos como tomografía con contraste y resonancia es por ello que se dice que los hallazgos ecográficos suelen ser inespecíficos son hallazgos muy sutiles que a veces las características van a ser similares al paréntesis hepático adyacente pero lo que se ha visto más frecuente es que estas lesiones suelen hacer un efecto de masa en cuanto al adenoma hepático es un tumor benigno infrecuente son lesiones vasculares compuestas principalmente por hepatocitos pero no tienen venaporta no tienen vías biliares y no tienen excreción de la bilirubina y esta característica se puede pasar para diferenciar el adenoma hepático de una hiperplasia nodular focal suelen aparecer de forma espontánea pero está relacionado con el uso de esteroides anabólicos van a tener una pseudo cápsula fibrosa y una cicatriz central lo que hace difícil diferenciarlo de una hiperplasia nodular focal generalmente van a ser asintomáticos pero cuando tienen un tamaño incrementado puede presentarse con hemorragia con trombosis y necrosis debido a que tienen un riesgo de malignidad que va del 1 al 5% generalmente cuando se diagnostica estas lesiones de adenoma hepático se debe resecar y en cuanto a las características a nivel histológico va a haber una actividad de las células de Q4 del 20% y en sus características por imagen en ecografía se puede observar incluso que estas lesiones tengan la misma ecogenicidad del parenquimio hepático adyacente y si tienen contenido de graso se va a ver como una ecogenicidad incrementada tal es el caso de la imagen que estamos viendo de una lesión hipo hipericogénica y en la tomografía también depende de la cantidad de grasa en hígado y la cantidad de grasa dentro del adeno y en aquellas lesiones no complicadas se va a ver de manera homogénea con márgenes definidos y que van a tener gran realce a la fase arterial esta es una tomografía en fase venosa portal y vean como realza esta lesión en la fase arterial las características por resonancia magnética va a ser en T1 variable desde hiperintenso y cintenso a hipointenso va a tener un leve incremento de señal en T2 y dentro y fuera de fase por la presencia de la grasa generalmente va a conducir a la caída de señal en las imágenes fuera de fase y en los estudios de contraste en T1 con contraste con gadolinio va a haber un realce arterial temprano y estos se van a volver casi isointensos con respecto al hígado en las imágenes tardías que son a los 60 segundos frecuentemente y en un T1 con contraste un tipo de contraste hepato específico se va a ver hipointenso en la fase hepatobiliar que se va a tomar 20 minutos después de la inyección esto porque debido a la reducción de la captación de este de ese contraste lo que vamos a ver aquí es un ejemplo de adenomiosis de lo que es el adenoma hepático lo que vamos a ver en este en este corte de una secuencia en T2 FACSA estas lesiones que van a ser hiperintensas en el eco gradiente tanto fuera de fase fuera de fase y dentro de fase vemos que no hay una diferenciación por lo que van a ser isointensos en relación al paréntema hepático y en un T1 sin contraste se pueden mostrar como lesiones isointensas pero que en la fase arterial realzan y en la fase tardía estas se pueden mostrar un poco de señal disminuida en este ejemplo de una resonancia también de adenoma hepático es esta gran masa en el óvulo anterior izquierdo que va a ser levemente hiperintensa en esta secuencia de un T2 FACSA pero al ecogradiente dentro y fuera de fase la lesión no muestra una acumulación de grasa en el hígado que se muestra además en las otras secuencias con un leve incremento de la estiatosis vamos a ver que en esta imagen de T1 ecogradiente se va a mostrar homogéneo y se va a mostrar hipervascular en una fase arterial y en una fase venosa portal también realza en este ejemplo en esta paciente la lesión va a ser de una señal disminuida en una fase hepatobiliar tras la administración de un contraste hepatoespecífico como el ácido gadoxético otra de las lesiones focales va a ser la grasa focal que se ha descrito de manera frecuente en ambos lados del ligamento falsiforme afectando el segmento cuatro y la prueba más precisa no invasiva va a ser por evaluación con resonancia magnética y lo que nos muestra esta imagen de ecografía la infiltración grasa focal que está agrupada alrededor del ligamento falsiforme que va a estar en una forma anterior y medial en el óvulo izquierdo acá está se puede decir que estaría en el segmento cuatro vemos que tiene estos bordes definidos y que no hace efecto de masa en el contorno hepático en este ejemplo de resonancia magnética tenemos en las secuencias T2 lo que está señalado por las puntas de las flechas que no permite diferenciar entre la intensidad de la señal que va a estar inducido por la grasa o por aquel parénchima hepático que no contiene la grasa en lo que está señalado por las puntas de la flecha en este ecogradiente pero fuera de fase si vamos a ver cómo se marca esta lesión y entonces nos confirma la presencia de grasa en este parénchima hepático se dice también que el segmento cuatro es una ubicación frecuente para el depósito de grasa focal y también para la conservación de la grasa ya sea tanto en la parte anterior que es como se ha descrito en este ejemplo o también en la parte posterior a la superficie del parénchima hepático en este otro ejemplo es para mostrar el parénchima libre de esta afectación por la grasa en esta imagen por ecografía es un área de conservación del parénchima de la grasa focal que está mostrado por la punta de flecha que corresponde a la cara posterior del segmento medial del óvulo izquierdo en el segmento cuatro de un hígado esteatósico de un hígado graso que tiene esta delimitación geográfica y que no hace efecto de masa lo que este no se va a ver esta lesión no aparece en imágenes que están en esta secuencia ponderada en T2 y en una secuencia de ecogradiente y en una imagen de ecogradiente dentro de fase no la vemos pero sí en esta imagen de ecogradiente fuera de fase que está mostrado por la flecha otra de las lesiones importantes de mencionar es la fibrosis confluente focal que afecta los segmentos anteriores del óvulo derecho o los segmentos mediales del óvulo izquierdo histológicamente va a haber fibrosis confluente masiva y la región afectada es atrófica en la evaluación de tomografía sin contraste este segmento afectado tiene una atenuación baja con retracción de la cápsula suprayacete y a la evaluación de tomografía con un contraste endovenoso en fase portal la atenuación va a ser igual o inferior a la del hígado en evaluaciones por resonancia vamos a ver en T1 baja señal y en T2 se va a mostrar como señal alta y así tenemos este ejemplo que nos va a mostrar como en este paciente que presentó fibrosis confluente en realidad son dos pacientes diferentes en la primera parte tenemos tomografías en fase este cortaxial en fase arterial en fase venosa y en esta fase de equilibrio nos muestra esta zona hipovascular del parenquima hepático que va a estar junto al ligamento falciforme con un realce tardío que lo vamos a ver en lo que está señalado por las puntas de flecha y además vemos esta retracción de la cápsula y en la tomografía perdón en la imagen de resonancia en una secuencia ponderada en T2 con su presión grasa lo que vamos a observar es esta lesión hiperintensa en el segmento 8 que va a ser en esta secuencia de T1 va a ser levemente hipointensa y además muestra este pequeño realce que se va a ver en un T1 de fase de equilibrio con gadolin y esto va a estar esta imagen representa un nódulo no fibrótico que viene a representar un nódulo regenerativo otra de las lesiones es el amartó los amartomas filiares que se pueden presentar como solitarios o múltiples cuando son múltiples generalmente sus medidas van desde 1 a 3 milímetros predominantemente se ha encontrado que van desde 3 a 5 milímetros pueden ser mixtos pueden ser sólidos pueden ser quísticos también y generalmente van a ser asintomáticos se ha descrito que son indistinguibles de las pacientes que pueden presentarse con metástasis pequeñas en una tomografía sin contraste se van a ver como lesiones hipodensas y en tomografía en fase portal no realza la administración de contraste en una evaluación por resonancia magnética en secuencias ponderadas en T1 se van a ver hipointensos en comparación con el parenquimio hepático en T2 van a ser hipointensos y en T1 con contraste con galolinio generalmente no tendrán un realce en este ejemplo lo que tenemos es un caso de un paciente con amartoma biliar múltiple y lo que nos muestra estos cortes ecográficos son esas lesiones hepáticas que van a verse hiperecogénicas redondas pequeñas y algunas otras lesiones que se van a ver hipoecogénicas que son un poco más grandes como lo señalan estos puntos y en la fase venosa de esta tomografía en fase venosa portal se muestran estas múltiples lesiones hepáticas que son pequeñas hipodensas y a la evaluación en una resonancia magnética en T1 facsa y en T2 facsa lo que nos muestran son estos múltiples lesiones hepáticas hiperintensas en T2 e hiper hiperintensas en T2 e hipointensas en T1 este es otro ejemplo de amartomas biliares múltiples en ecografía solo se ven esta lesión quísica que es la más grande y el parénquema hepático se ve de un aspecto heterogéneo con áreas hiperecoicas que generalmente se ha descrito como errores la malinterpretación con una infiltración de metástasis y en esta secuencia en T2 y en una colangio o pancreatografía por resonancia magnética lo que vamos a ver es estas estas extensas lesiones múltiples quísticas se ha descrito que en estos pacientes los componentes sólidos pueden ser indistinguibles de aquellas lesiones dadas por metástasis los nódulos regenerativos atípicos que ocurren en un contexto de un paciente con cirrosis hepática ya que algunos nódulos regenerativos pueden volverse más prominentes que otros en los exámenes o en los estudios por imágenes esta evaluación predominantemente esos hallazgos en evaluación por ecografía y en evaluación por resonancia magnética entonces esto genera una confusión para aquellos que deben interpretar y particularmente va a ser con el carcinoma hepatocelular estos nódulos regenerativos atípicos de manera muy frecuente no se van a visualizar en un estudio de tomografía bifásico porque van a aparecer estas como lesiones homogéneas bien definidas y van a tener una densidad que va a ser similar a la del paréntesis hepático pero en estudios de resonancia magnética nos muestran un incremento de la señal van a ser hiperintensos en T1 y van a ser hipointensos en T2 y aquí lo que tenemos es un paciente que si bien es cierto la regeneración en la cirrosis va a dar como consecuencia nódulos en el paréntesis en el paréntesis ocasionalmente estos nódulos pueden volverse grandes atípicos o también llamados dominantes como es el caso de este paciente en este estudio por ecografía donde muestra esta masa que es una masa exofítica isoecoica con el paréntesis hepático está ubicado en el lóbulo derecho acá también tenemos otro ejemplo de de este paciente con este nódulo regenerativo atípico el estudio por resonancia la masa se correlaciona con con este nódulo que se ve a nivel más posterior que va a ser isointenso al paréntesis hepático en esta evaluación de una secuencia en T2 faxa vemos como es la ecogenicidad un poco incrementada en T1 ecogradiente el realce en la fase arterial en la fase portal y la la isointensidad que va a tener en esta fase de equilibrio las lesiones sólidas malignas principalmente va a ser el carcinoma hepatocelular el carcinoma fibrolaminar y tenemos acá también que tener en cuenta las metástasis el carcinoma hepatocelular que es la neoplasia maligna primaria más frecuente del hígado se han descrito factores predisponentes incluidos carcinogénicos como la aflatocrucina la hepatitis también crónica la cirrosis y en particular se ha descrito la cirrosis post necrótica y aquellos pacientes que tienen como antecedente la hemocromatosis la prevalencia va a estar muy ligada de acuerdo a los factores predisponentes y también se ha mencionado la presencia o antecedentes de enfermedades por hepatitis hepatitis B y hepatitis C en estos pacientes la alfa fetoproteína sérica puede ser útil en el diagnóstico cuando está marcadamente elevado pueden ser el carcinoma de hepatocelular solitario puede ser multifocal y raramente puede ser difuso y en pacientes que son que tienen cirrosis hepática se ha descrito que la sensibilidad baja de un 60 a un 80% en la evaluación por imágenes en los hepatomas pequeños estos cuando son menores de un centímetro en las imágenes por ecografía estas lesiones pueden ser variables hipoecogénicas o hiperecogénicas como tenemos acá son tres lesiones que se obtuvo el resultado luego de patología eran carcinomas hepatocelulares y lo que nos van a mostrar es como hay una amplia variación de la apariencia en el ultrasonido en la primera parte lo que vamos a ver es este incremento de la reflectividad o vemos esta lesión hiperecoica en la segunda vemos como hay una hay una lesión heterogénea como si fuera un nódulo dentro de otro nódulo y en la segunda vemos como hay una ecogenicidad disminuida en los pacientes que se les evalúa en tomografía si encontraste el carcinoma hepatocelular ya sea focal o multifocal se van a ver como lesiones hipodensas mal definidas y hay un porcentaje de un 7.5% que se van a presentar como áreas focales de calcificación van a presentar un realce en una tomografía en fase arterial tardía y un lavado en una tomografía en una fase portal y lo que vamos a ver aquí va a ser este paciente que se presenta con dolor abdominal agudo y en la tomografía en fase venosa nos muestra esta masa que realza el contraste que está encapsulado pero vemos como esta cápsula está rota en su aspecto posterior lo que está indicado por las puntas de las flechas en esta fase de equilibrio muestra un lavado la masa y esta parte de la rotura del tumor y de la cápsula hepática y además lo que podemos notar acá es este líquido hiperdenso que representa el hemoperitoneo en la pelvis en este paciente la técnica más sensible va a ser la resonancia magnética y en la secuencia de Sente 1 se va a mostrar hipointensa y en T2 hiperintensa pero va a tener una heterogeneidad interna y en un porcentaje que va de un 5 a 10% puede tener apariencia típica este es un paciente que en esta secuencia de ecogradiente lo que vamos a ver es esta lesión hiperintensa hipointensa en ecogradiente dentro de fase y en este facsa con gadolinio se puede confirmar acá también tenemos este ejemplo de un paciente con carcinoma hepatocelular típico en la primera de ellas una secuencia en T1 en ecogradiente donde está esta masa que está bien definida que ocupa gran parte casi todo el óvulo derecho en esta fase arterial nos muestra esta hipervascularidad junto a también pequeñas porciones que no muestra un realce y esto nos va a dar el aspecto de mosaico y en la fase venosa portal nos muestra que hay una isointensidad de las porciones tumorales que han realzado en la fase arterial y en esta fase de equilibrio nos demuestra este lavado de la masa en relación con el paréntesis hepático que no está afectado y que es típico de procesos de malignidad acá tenemos otro ejemplo de un carcinoma hepato celular en este paciente que presentaba un carcinoma hepato celular bien diferenciado que en el estudio por ecografía se muestra se muestra esta lesión con unos bordes muy sutiles en eco-spin se puede también mostrar esta lesión y cuando se le agrega el contraste hepatoespecífico se va a ver esta lesión hipointensa y en una secuencia en difusión hay una restricción de la señal entonces de acá se concluye que el uso de agentes de contraste específicos de hepatocitos nos pueden ayudar a mejorar la sensibilidad y la especificidad en una evaluación por resonancia magnética bien el segundo del carcinoma fibrolaminar que puede ocurrir en pacientes desde la edad de 5 hasta los 35 años este puede ser espontáneo no hay factores predisponentes que se hayan descrito y se puede presentar como un gran tumor solitario lobulado bien definido y que va a tener una cicatriz fibrosa central va a haber una calcificación en el 50% de los pacientes y el tratamiento siempre que se pueda va a ser la resección tiene una supervivencia a los 5 años del 60% en las características de imagen en ecografía se va a ver como una lesión hiperecogénica se puede diferenciar aquí esa cicatriz central y además también se puede bien también definir la presencia de calcificación en una evaluación por tomografía sin contraste se va a ver como esta masa lobulada hipodensa bien definida cicatriz que puede estar más hipodensa en relación al parenquino hepático y también se va a ver aquí en tomografía las pequeñas calcificaciones puntiformes a la evaluación con tomografía con contraste va a presentar un realce inespecífico y va a haber un realce tardío de la cicatriz central y en la evaluación de resonancia la cicatriz puede ser hipointensa tanto en T1 como en T2 y acá tenemos este ejemplo de un carcinoma fibrolamelar de esta gran lesión que es heterogénea que tiene esta región central fibrosa como lo podemos observar que va a tener un realce limitado después de la administración eso es una evaluación precontraste en una fase arterial y en una fase tardía y así también vamos a observar que en las secuencias de resonancia magnética vamos a ver como en T2 va a tener esa va a ser hiperintenso como realza en la fase arterial y la restricción a las secuencias de difusión el hepatoblastoma que se da de manera frecuente en aquellos niños menores de 3 años que puede ocurrir a cualquier edad pero con mayor frecuencia será justo en los menores de 3 años es el tumor de los tumores pediátricos abdominales más comunes después del neuroblastoma y después del tumor de Wilson se va a asociar a niveles séricos elevados de la alfa fetoproteína lo que vamos a observar acá es esta lesión es de hepatoblastoma en tomografía en fase venosa por tal la presencia de las calcificaciones una tomografía sin contraste y el realce que va a tener en una tomografía en fase arterial se ha descrito que estas lesiones de hepatoblastoma se van a mostrar como una gran masa heterogénea pero también pueden presentarse como múltiples nódulos que van a confluir pueden tener áreas de necrosis y estas áreas de calcificaciones como las podemos ver en este ejemplo el linfoma hepático primario que es una de las lesiones raras pero es frecuente la afectación hepática cuando es secundaria por un linfoma se va a presentar como una gran masa multilobulada que en la evaluación por tomografía va a tener un realce mínimo cuando se evalúa con contraste va a tener poco realce en tomografía con contraste y además las imágenes nos pueden mostrar hepatomegalia inespecífica que no vamos a tener lesiones focales evidentes y las metástasis hepáticas generalmente son de origen hematógeno la vascularidad va a ser de la arteria hepática la mayoría muestra menos vascularidad que el parenquema hepático y los tumores metastásicos que pueden tener una mayor vascularidad en comparación con el parenquema hepático de ellos resaltan cáncer de mama riñón tiroides tumores neuroendocrinos y melanoma y aquí vemos que estudios por ecografía se va a mostrar de manera heterogénea como múltiples lesiones que van a ser hipoecoicas con bordes hiperecoicas dando la forma o la imagen el signo típico del signo de Diana como y en esta otra imagen lo que va a mostrar es una calcificación central en la evaluación por tomografía sin contraste van a ser hipodensas y en una evaluación de tomografía en fase portal suelen ser también hipodensas en las evaluaciones de resonancia magnética pueden ser hipointensos en T1 e hiperintensos en T2 estos ejemplos es lo que tenemos en secuencia de difusión hay una restricción van a ser hiperintensos en T2 hipointensos en este T1 gradiente van a captar a la administración de contraste en fase portal vemos también estas lesiones hipointensas y en la fase de equilibrio también lo que tenemos acá es un ejemplo también de metástasis hepáticas este paciente presentaba el antecedente de cáncer de colon y nos va a mostrar cómo hay estas lesiones hiperintensas en T2 esta restricción a la difusión realce al contraste y cómo se muestra al estudio por el PECITI por la falta de la actividad de los hepatocitos y en este paciente se presentaba con metástasis hepáticas tenía antecedente de cáncer de próstata vemos que en este T1 con gadolinio hay una restricción T1 con gadolinio realza hay una restricción a la difusión y la imagen por la falta de actividad de los zapatocitos en una evaluación por PECITI bien para terminar vamos a concluir que hay una diversidad de características en las imágenes de las lesiones hepáticas fucales y es importante tener en cuenta características del paciente su edad en cuanto a los antecedentes clínicos para de acuerdo a ello analizar las imágenes y llegar a un diagnóstico más preciso y el adecuado uso de imágenes por resonancia magnética y sus diversas secuencias nos pueden ayudar a los radiólogos a sospechar un diagnóstico que tenga alto nivel de precisión sin necesidad de realizar otras pruebas mucho más invasivas esas son las referencias bibliográficas y es todo lo que iba a compartir gracias Fanny gracias Fanny muy bonito tu presentación como ya nos tienes acostumbrado presentación muy didáctica con bonitas imágenes bien explicado excelente la primera parte has hecho lo que es lo que se hace revisó también con Cintia lo que es la segmentación que es importante es importante esa clasificación que lo utilizamos constantemente y luego has hecho una rápida pero minuciosa revisión porque el tema es amplio que una sola la charla sería lesiones maligas y dentro de las lesiones maligas el carcinoma hepático y sus variantes pero has abarcado todo y has estado bien organizado con bonitas imágenes y bien explicado ahora desde el tiempo vamos a dar culminado la sesión recuerden a las 8 y 30 tenemos el caso clínico participe todos es un caso clínico de ginecología de ginecología entonces participen todos por favor y nos vemos a las 8 y 30 gracias Fanny buenas noches gracias